tenemos a la serafim en el canal nuevamente todo lo que hemos escuchado de ellas hasta ahorita ha sido excepcional tanto antifragil como impurities por la tradición que escuchamos de ellas verísimos a verísima es la palabra y las tenemos con nadie más y nadie menos que nail rogers leyenda de la música internacional leyenda de la guitarra o sea este hombre ha trabajado con artistas de la talla de daft punk de john newman michael jackson si no me equivoco david bowie por supuesto fue quien produjo let's dance una de las mejores canciones de la historia o sea el hombre es una estatua viviente es yo no sé cómo chingados a no sólo cómo consiguieron trabajar con alguien de esta talla sino cómo consiguieron trabajar con alguien de esta talla y aparte de esa generación o sea porque es una generación es un güey que tiene 70 años literalmente y yo no sé cómo consiguieron esta colaboración sé que ninguno produjo nada sé que ni le serafim ni nail rogers produjeron esta canción la produjo aparentemente un güey un artista que tiene por nombre un 13 un número 13 13 se llamará no estoy seguro de cómo se pronuncie pero estoy muy seguro bueno no estoy muy seguro que sea 13 pero se pronuncia 13 evidentemente así este es el vídeo oficial no sé qué esperar me estoy cagando también si hay una persona del mundo de la música a quien tengo máximo respeto dentro de muchos otros es nail rogers una joya es una joya de way la serafim las dos canciones que escuchado y hasta ahorita han sido bueno no tengo ni siquiera palabra porque ha sido perfecto pero si esto es de nuevo un forgiven de la serafim featuring nail rogers no sé qué esperar pero antes de comenzar me presento una vez más para todos los nuevos mi nombre es malguillén soy productor musical y grado de contenido digital puedes encontrarme en todas las plataformas de reproducción musical como malguillén escucha mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por ya me quito seguirme en mis redes sociales están aquí abajito todas el link en descripción y estoy armándoles especialmente a ustedes una playlist que actualizó diariamente que se llama nothing but tunes el link está aquí abajito en descripción en donde les pongo canciones independientes que son prácticamente desconocidas pero que según yo y según mi gusto son buenas chiquenas y al final de este vídeo también están apareciendo una serie de canciones y recomendaciones diarias pero bueno esto es de nuevo un forgiven le serafim nail rogers vídeo oficial comenzamos de una déjenme cómodo bien el audífono comenzamos de una vez el drone wey el drone sasso siempre he sido fan de cómo grabó un drone pero o sea la técnica que hay que tener para manejarlo wey y ese de el bono el malo y el feo y supongo que esa guitarra es de nail rogers no tengo una puta idea de qué esperar en el drone si regresa ese riff de guitarra que ya estaba yo no tengo un pedo o sea nada más caminó un poquito yo soy feliz el 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 I'm a villain, güey El sample Our names surpass all limits Ese ángel de la espada Y el sample completo This only comes seo ChLabo Wait Type of girl? Ese Unforgiven, 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 Unforgiven es el hook más pegajoso de este año. ¡Suscríbete al canal! Oh, I don't care to shut it down Unforgiven Unforgiven, unforgiven, unforgiven Unforgiven, unforgiven Unforgiven, unforgiven Ok Creo que el hecho Y el cómo ese sample de Les comentaba The good, the bad and the ugly O sea, es Estaba infravaloradísimo El cómo iba a funcionar ese sample De la historia del cine O sea, famosísimo Con una pista de trap O sea Yo no sé por qué a nadie se le hubiera ocurrido antes Y si se le hubiera ocurrido antes O sea, si ya existe una canción que tenga este sample Y que tenga como este sonido Yo no la conocía Qué pedo Wow Siendo que hasta cierto punto Como les he comentado O sea, a Nile Rodgers lo tengo en un pedestal Esperaba un poco más de él Pero teniendo en cuenta Obviamente no que saliera No sé que no iba a salir No esperaba que saliera Pero tomando en cuenta El O sea, literalmente el tiburón Que es en la industria de la música Esperaba un poco más En el lado del riff Obviamente sé que no la produjo Él Sé que la produjo 13 Y que tendrá sus razones Sus motivos Para haber metido lo que metió Cuando la metió El riff es sensacional El riff es hermoso Es muy repetitivo Sí Porque va de inicio a fin Y nunca se cae O sea, incluso Ni en el coro Que les comentaba Yo no tengo un pedo O sea, yo fui feliz Escuchando eso Todo el tiempo Que escuché la canción Pero sí me hubiera gustado Que lo aprovecharan Un poquito más Porque el hombre Tiene música Les sale hasta por donde No se quieren imaginar La música Y me habría gustado Me hubiera, dije Me habría gustado Escuchar eso un poquito más Pero sí Muy buena canción Ahora También saben que estoy haciendo Una playlist Que se llama Top 2020 ¿Cómo chingados se llama La pinche playlist? 2023 Top 10 Que son Esa es como una curaduría De canciones que estoy haciendo Que terminará siendo El top 10 del año No creo que entre Hasta ahorita O sea, si la sigo escuchando Y se me va creciendo En mí Obviamente Va a estar ahí Hasta ahorita no Porque sí esperaba un poco más De esta canción Pero también es muy bueno O sea, la disfruté De inicio a fin Los vocales son excelentes La melodía Las cadencias de voz O sea El cómo funciona Una vez más Ese Con un trap de fondo Y con el O sea Y es que el video Es sensacional Pero bueno Ya voy a callar hasta ahorita Los dejo con las recomendaciones Del día Y si todo sale bien En unas horitas Habrá otra reacción Si no es que ya se subió Que va a ser Un MV nuevo De Spa No estoy seguro De cómo se llama Pero sé que hay un video Nuevo de Spa Entonces reaccionaré Sin problema Pero por parte de todos Me un beso Un abrazo Un abrazo Un chingo Un chingo Y un chingo 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 ¡Gracias!